Yo no puedo creer la mala suerte que tuvimos. Y ese mala suerte... Hombre, ¿quién se cree que es para decirme a mí lo que tengo que hacer? Bueno, Ambar, ya. Bueno, ya, ya, no. Ahora hay que dejar los patines ahí y arreglarnos, porque si no, si nos ven así, van a ser obvio que fuimos nosotros. No, tenemos que arreglar tu desastre. ¿Cómo? ¿Qué vas a hacer? Arreglar lo que hiciste. ¿Puedo ser más clara cuando hablas en vez de decir arreglar lo que hiciste? Si los patines de Lunita desaparecen, es obvio que nos van a echar la culpa a nosotras. Y no podemos quedar descalificadas. Tenemos que arreglar esto ya. Bueno, ¿ok? ¿Y qué vas a hacer? Vamos a simular que se mojaron por accidente. O sea, mojar así literalmente. Sí. Miriam. No puedo creer que haya llegado el momento. Estoy súper nerviosa. Tiento como que me va a temblar todo. Bueno, bueno, tranquila, tranquila. No te preocupes porque se te van a ir todos los nervios cuando entres a la pista. Ay, ojalá, por favor. Ay, no, 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 mis patines. No, pues. Se está cayendo agua del garrafón. ¿Luna? ¿Qué pasó? Chulena, a mis patines les cayó agua. Luna, no podés salir a la pista con esos patines. El agua los arruinó para siempre. ¿Cómo que no voy a poder usar? Sí, Luna, no podés usar estos patines, ¿no? Te vas a lastimar. No, no, no. No, mira, yo estoy segura de que los voy a poder controlar. No, 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 no te voy a dejar salir a la pista con esos patines. ¿Te podés caer en serio? ¿Qué hago, Juliana? ¿Qué hago? ¿Qué pasó? Los patines de Luna se mojaran y no va a poder salir con ellos. Bueno, vamos a conseguir otros patines, Luna, tranquila. De verdad, yo te voy a ayudar. Gracias, Simón. Pero es que ¿de dónde voy a sacar unos patines nuevos? Ya no hay tiempo. ¿Cómo crees? Oigan, ¿y la máquina de patines? ¿Por qué no probamos? Simón, ¿qué máquina? No existe esa máquina. No, 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 escúchame. Abajo hay una máquina que hace patines. Sí, 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 yo vi a esta máquina. Vamos, vente, 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 vamos rápido, córrele, córrele, córrele. ¡Vente, vente, 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 v